Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice Primo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no me da miedo Viejo, es pa' que ya no siempre el dedo, brocha por si de algún movimiento nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos el lugar Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los de la ancha me bocearon fuertemente, dicen que todos no se asusten, la neta tenemos con que ver Parecía, todo sería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Que allá hay, que siga la matando viejo Que hable, bello Que entrene, que entrene, bello ¿Cuánto quieres pa' que me quites este ciervo? Que aquel huevo saque feria del perico, ya se no va por ahí No me pesan pa' pensarles a sus ratas desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y qué gusto se pasamos de los mismos, no me parece si le doy power, no tenemos que arreglar Parecía, dulcería, marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Un poco coche, un poco retene, un poco retene Pero parece que ocupas amor Te ocupas amor, mi amor Como el que doy O te daba perdón Se me olvidó Que hace tiempo yo Tena de ti 160 gramos de veneno que corre Tal vez por eso estás dañada No entiendo baby Que tú tienes Me engañabas diciéndome Tú eres pa' mí el rey El que busqué tanto tiempo y al fin encontré Pero yo sé Tieno Chau El que, que tiene Someone Te Scorpios Light Pero yo sé